La colonia de Gramalote, residente en Cúcuta, se lució con su participación en el primer festival departamental de colonias, organizado por la Gobernación de Norte de Santander. Los gramaloteros participaron en actividades principales del primer festival departamental como lo son el mercado campesino, las muestras culturales y por supuesto la gastronomía, uno de los más apetecidos en este gran festival, al igual que las expresiones del patrimonio cultural inmaterial del remanso de paz y la comercialización de los productos agropecuarios que son cultivados en las tierras fértiles de Gramalote. Y en el día de hoy traemos una muestra de nuestro patrimonio cultural inmaterial que son nuestras comparsas que realizamos en el mes de diciembre del 16 al 24 de diciembre con una comparsa autóctona del municipio de Gramalote que representa las flores que es la vereda Miraflores donde se va a construir el nuevo pueblo. Entonces ese es el motivo de esta comparsa y por supuesto toda la alegría y el entusiasmo que caracteriza a nuestra gente de Gramalote dándoles una muestra de entusiasmo y de esperanza de que Gramalote va a resurgir, de que Gramalote va a seguir existiendo y que vamos a seguir continuando con estas festividades y estas costumbres en el nuevo Gramalote porque Gramalote vive y seguirá viviendo en cada uno de nosotros los gramaloteros. Con frases como Gramalote vive y la representación en la carroza de la riqueza natural del municipio, la delegación de Gramalote cautivó las miradas de los nortes santandereanos que con admiración ovacionaban sin descanso a todos sus integrantes. A pesar de que todo lo que nos ha pasado estamos muy unidos, muy contentos, siempre Gramalote, esta es la alegría que Gramalote muestra, el mensaje que queremos darle a toda la gente es que Gramalote vive, estamos en los corazones de todas las personas que nos quieren y nos apoyan. La comparsa de Gramalote a su llegada a la gobernación de Norte de Santander se lució con la interpretación de una coreografía que duró aproximadamente 10 minutos, tiempo oportuno para lucir su indumentaria, la cual resaltó los colores de la bandera, azul, blanco y rojo. También llevaba en sus faldas imágenes impresas con los patrimonios más representativos del municipio como la Virgen de Munguí, Puente Cuervo, el Pozo Largo, la Torre de la Iglesia San Rafael y lo más preciado por su gente como lo es el adulto mayor. Pues la carroza del significado de lo que ya se vivía en Gramalote en las comparsas todos los años que hacían allí, entonces por eso se mostró como esa evidencia lo que era Gramalote, lo que se vivía todos los diciembre en Gramalote, entonces para que la gente del norte de Santander y de Júcuta se den cuenta que Gramalote es una gente de empuje, una gente que le gusta mucho la actividad dinámica, como miraron todas las mujeres en todo el recorrido, siempre bailando, no se quedaron paradas, entonces Gramalote es un pueblo de muchas mujeres américas y de personas muy activas. En esta excelente representación no podría faltar la digna representación de una mujer gramalotera, hablamos con la madrina del Festival de Colonias del municipio de Gramalote, quien manifestó que su gente siempre se ha caracterizado por la organización, la disciplina y por supuesto por mantener viva las tradiciones culturales, vayan a donde vayan. Muy orgullosa, en muchas ocasiones lo he representado, en reinados, he participado y he ganado en ellos, como pueden ver mi gente siempre es muy alegre, muy unida y siempre Gramalote no está, pero su gente vive, que tengan fe, que Diosito es muy grande y que nuevamente vamos a tener un pueblo más lindo de lo que lo teníamos. Por supuesto el acompañamiento social de la Universidad de Pamplona estuvo muy pendiente de este festival, el componente 1, el componente 7 y por supuesto los gestores sociales estuvieron muy pendientes de acompañar a los gramaloteros en cada uno de sus recorridos. Alrededor de 100 gramaloteros participaron el pasado fin de semana de esta integración regional que orientó la gobernación de Norte de Santander. Gracias por ver el video.